Soy consciente de que el Partido Socialista va a buscar a Ciudadanos. Soy consciente de que el Partido Socialista va a buscar a la derecha. Pero a Unidas Podemos, que también formamos parte del gobierno, no nos van a encontrar en una estrategia de blanqueamiento de quienes pactan con la extrema derecha. No nos van a encontrar ahí. Nosotros queremos unos presupuestos progresistas y unos presupuestos que vayan en consonancia con lo que se ha decidido en Europa y con lo que están diciendo todos los expertos economistas y, por otra parte, lo que quiere la mayoría de la ciudadanía. Yo creo que lo que avala o lo que indica el acuerdo europeo es que el acuerdo de coalición está más vigente que nunca. Entre ellos, aquellos aspectos que hablan de dignificar nuestro mercado de trabajo y, por tanto, de derogar una reforma laboral que todo el mundo reconoce, incluso hasta algunos de los que la promovieron, que es lesiva, no, lo siguiente para los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Es bueno acudir a los ejemplos prácticos. Los acuerdos de reconstrucción, todo ese debate parlamentario que ha existido en torno a cómo reconstruir el país en el ámbito económico, en el ámbito social y, finalmente, la forma de construir las mayorías para aprobar las conclusiones de ese trabajo demuestran que la geometría variable no funciona. La idea de una geometría variable de pactos y de acuerdos no funciona.